Mi 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 el blog pasado les he estado poniendo así como pedacitos porque no he hecho así como que un blog ni me he despedido este solo le he puesto como pedacitos para que ustedes vean más o menos lo que he estado haciendo y bueno como se dieron cuenta en mi cumpleaños no fue como que una gran fiesta sino solamente fue algo así con mi esposo mi hijo y pues nos las pasamos muy bien estuvo muy padre me compraron mis globitos mi pastel y bueno pasamos a comprar aquí hay una churrasquería donde venden comidas así como como costillitas pollo te lo acompañan con arroz y papas o también sea algún tipo de guisado pues tienes que pedirlo con tiempo entonces nosotros pedimos lo que ellos siempre venden ahí y de verdad que está delicioso ahorita me voy a dar una media manita de gato a las 10 de la mañana va a pasar este mi amiga lily de aquí de nuevo por por mí porque vamos a ir a una tienda de segunda donde dice ya que venden cosas de marca es una tienda pequeña pero pues voy a ir con ella y pues sirve que conozco a vela vela es su bebé que desde que nació chicas yo no la he visto ya de estar pues grandecita de meses entonces estoy muy contenta me voy a apurar chicas a darme una manita de gato le doy ratito pues ya estoy lista chicas ahora si esperar lo bueno es que me dio tiempo así como de echarme bastante producción y bueno esperar a lily a que venga y bueno les cuento un poco más de lily este chicas lo que me gusta mucho de esa chica es que ella siempre está sonriente todo el tiempo al rato cuando venga por mí se los voy a mostrar van a ver ella siempre está sonriendo chicas es una persona que te transmite mucha positividad y bueno me encanta andar con ella cuando yo vivía aquí en uberford que recién llegué chicas ella vivía en el edificio de al lado y pues bueno yo la conocí hicimos así como que un clic desde el inicio hicimos muy bonita amistad nos íbamos a comer nos íbamos de shopping a veces ella venía hasta la noche por mí íbamos a la tienda hoy vamos a cenar este ella ciudadana americana pero pues su familia es mamá y todos sus son del salvador y este y bueno hicimos muy bonita amistad yo tomé la adicción de los tacones por ella porque ella es una mujer que todo el tiempo todo el tiempo usa tacones espero que traiga tacones porque les voy a mostrar para que ustedes vean ella usa tacones todo el tiempo y ella pues es pues es alta y delgada entonces se le ven muy muy bonitos y pues bueno gracias a ella yo tomé la adicción de los tacones y pues bueno me da un gusto muy muy grande verla otra vez que ya no va a ser tan seguido espero venir más seguido para acá ya que este departamento chicas todavía lo tiene mi esposo pero en ese departamento ya no vive él solo ahorita este vive con su hermano y se vino un este otro familiar es un primo que igual están viviendo aquí pero por el día de ayer se fueron para norte de carolina porque ellos allá viven pero aquí van a estar llegando al departamento de mi esposo entonces este pues ya como saben tiene uno que compartirlo ya no es lo mismo este pues si vengo tengo que estar en el cuarto porque pues ustedes saben ellos quieren ellos andan aquí y pues uno pues también quiere su privacidad verdad y ellos también entonces este voy a venir solamente en ocasiones especiales no siempre este porque también pues uno no se quiere sentir incómoda verdad lo que sí voy a hacer durante estos días mientras esté aquí es este recoger todas mis cosas porque en la cocina todavía tengo muchas cosas que no he levantado y pues eso a eso me voy a dedicar voy a ir a walmart a comprar unas cajas y voy a empezar a guardar todo 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 para que en cuanto haya un puesto un momento así o un chance este a mi esposo a saque un camioncito de esos de yahoo no sé cómo le llaman los de mudanza y nos podamos llevar todo para allá nada más sea de bajar cajas y ya este entonces eso es lo que voy a hacer mientras tengo el tiempo aquí para que así pues ya les deje pues todo ahora sí que todo limpio me gustaría muchísimo este después de levantar todo a contratar así como que hay una compañía creo que de limpieza para que hagan una limpieza profunda en toda la casa y pues esté limpia quede limpia porque si se ve muy este así muy empolvada y todo eso y pues bueno al menos dejarla limpia y ya pues ya ellos los que se queden aquí ellos que se dediquen a limpiar después hoy después y por qué hay mirele este es el panano republic y vale 20 pero está nueva ajá 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 o sea que si vale la pena sí y eso es tan como mejor venga le voy a enseñar aquí aquí y allí y esto de aquí yo creo que ahí puede ver pero le voy a enseñar el de escena fuerte este es el de maz y siempre he querido una de esas de cómo se llama de la más famosa no hay una marca de bolsa bien famosa me gustan los anillos grande miren la de coach miren la bolsa no tiene nada miren la quiero así como esta es verdad no sí sí i have heard that cronchish dish many times before she'll either hate it or love it ya, so mine as well good with the progress Venía una muchacha en la carretera Chicas, ya terminamos de estar ahí en la tienda Y bueno, encontré unas cositas que luego les voy a mostrar en un videíto No compré muchas, pero entre ellas me encontré estos lentes de Versace Miren, bien, bien bonitos, estaban en oferta Así que los agarré Ay, de verdad que están preciosos, chicas, preciosos Miren, no le he podido quitar el este Porque es como un plastiquito, pero llegando a la casa se los quito Porque no se los quiero jalar Porque si no le puedo romper el área de lo que es la patita Y no quiero eso Pero están muy, muy bonitos Así que bueno, me los voy a poner enloqueando por aquí Vine a la farmacia porque mi esposo me encargó algo Entonces, este Voy a comprarlas y luego quiero pasar al McDonald's Porque tengo ganas de un frappe, chicas En ese barco viene mi esposo, chicas Y luego, voy a comprarlas Bueno chicas Solo le voy a dar esto a mi esposo Que me encargó de la farmacia Y ya me voy a la casa Voy a pasar por mis papitas que se me antojaron Me voy a poner a editar chicas Un blog que les tengo Y les voy a grabar el videito Porque tengo un tiempo de las cositas que compré He comprado varias cositas De lo que es ropa Y lo que compré en la boutique Que les me demostré En el video pasado Pero este Voy a grabarlos de una vez Para tenerlo ahí Y lo voy a editar para tenerlo pendiente Chicas ya es bien tarde Apenas acabo de terminar de editar Tres videos Son cortos pero los edite Lo que pasa es que estoy batallando Porque estoy editando desde la computadora De mi esposo Y realmente es bien batalloso Pues mi editor lo tengo en mi computadora Y este Y pues en el de el Estoy usando el editor nuevo Así que Estoy batallando Pero lo estoy haciendo así Este corto Para poderlo subir así rápido Hoy le subí dos De los tres que edite Este liberé dos Y dejé uno pendiente Este se lo voy a liberar Mañana es Jueves Creo que si mañana es jueves Y este se lo voy a liberar Hasta el viernes Y el video Que les voy a grabar mañana Se lo voy a dejar Para el fin de semana Junto con el de compras Porque este No quiero amontonarlos Sino subírselos así Consecutivo Y pues ya estoy cansadita Chicas ya me puse Este Esta pijama Para estar más cómoda Durante el día Lo que voy a hacer ahorita Es quitarme Lo que es el maquillaje Este Me voy a lavar la cara Mañana temprano Me voy a lavar el cabello Este Mañana le voy a hablar En la tarde A la señora De la estética Porque Ella me Me va a hacer el Lo que es Este Mi nuevo look Chicas Espero que me quede Como quiero Y si no Pues como quiera Tiene remedio Pues ya saben El cabello crece Este look Me lo quería hacer Para mi cumpleaños Pero la señora No tenía los productos Entonces pues solamente Me lo Así me lo peinó Me lo onduló Que al final Andaba todo frizado Todo feo No me gustó Chicas Entonces este Pues me agüite Al último Para lo de mi cumpleaños Porque me iba a poner Un vestido rojo Luego como tenía El cabello Todo así Mi esposo Estuvo casi ocupado Todo el día En el trabajo Entonces como que Me agüite Y ya no pude ir Fui de así de rápido A buscar los globos Y buscar la comida Y no, no, no Todo fue de rápido Pero bueno Al final de cuentas Lo más importante Que la pasé con ellos Y la pasamos muy bien Y pues Con salud Más que nada Que es lo más importante Darle gracias a Dios Por eso Por un año más Por poder celebrar Un año más Y pues Fueron muchos Contratiempos Pero con Al final Con buenos resultados Que pues bueno Este Y a ver si Como les digo Mañana le voy a hablar A ver si ya me tiene El este Mañana Voy a tratar de grabarles Un poquito Porque voy a ir A Walmart A buscar las cajas Para empezar a guardar Las cosas Que necesito guardar Y empezar a despejar Todo aquí Este Porque si Tengo mucho trabajo Chicas A eso vine A trabajar Porque tenemos Bastantes cosas Aquí que acomodar Así que Bueno Chicas Me voy a despedir Muchas Muchas gracias A todas las Que me felicitaron En mi cumpleaños De verdad De corazón Muchas Muchas gracias Que Dios me las bendiga A todas Donde quiera Que se encuentren Chicas Y pues nos vemos Si Dios me lo permite En el próximo vlog O en el próximo video De lo que sea Y pues Que pasen Una linda noche A todas las que me ven En el horario de noche O que pasen Un feliz día Si apenas Están despertando Así que nos vemos Luego Luego Bye bye chicas Bye